Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La civilización egipcia está rodeada de muchos secretos y uno de ellos es sobre su conexión con seres de otros planetas. Pero qué tan real es esto, dicen que bajo las pirámides existen ovnis. ¿Usted lo cree ahí en casa? Bueno, pues, acompáñenos porque Alan Loranca, que es maestro de ciencias ocultas, nos va a decir si es cierto o es puro cuento. Bienvenido Alan. Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues sí es real, el director del Museo de Arqueología del Cairo, en el 2010, reveló que habían hecho un descubrimiento, túneles, una gran cueva, y lo han presionado para que hable un poco de esto. Y bueno, dijo en el 2010, lo único que les puedo decir es que todo lo que hay abajo no es de este mundo. Ok. Ahora, tengo un contacto en Egipto que nos está diciendo que ya acaban de estar dando información, que se está encontrando tecnología, parece que es una nave, parece que es una, como dicen ellos, es como si fuera una planta de luz, que generaba una gran energía. Ahora, nada más este punto. Esto nos lleva a hacer más válido lo que dijo Billy Mayer. Billy Mayer dijo que Asken, la playa diana, en su nave, lo llevó en 1975 bajo la pirámide de Keops. Y le dijo ella, aquí estaba escondido Yahvé, Arasún, y se les escapó por a fugo otro extraterrestre, que fue, pues, que ha manipulado mucho a la humanidad a través de las religiones, igual que Yahvé. Entonces, fueron deportados a otro universo. Esa es la pirámide de Saqqara, una máquina de energía muy poderosa, que también se están haciendo investigaciones en estos lugares. En fin, nos decía Asken, le dijo a Billy Mayer, que fue deportado Yahvé, Arasún y Kamagol, Kamagol. Suena Kamagol, ¿verdad? Kamagol, ese que era prófugo, pero también ya se lo han llevado de este planeta. Ahora, nosotros, meditando en la pirámide de Keops, se nos manifestó un ser, en la mera punta de la cámara de Keops, se manifestó un ser y nos dio un mensaje telepáticamente. Nosotros venimos a trabajar a México y estuve metiendo personas abajo de la pirámide de Teotihuacán. Llevé grupos más o menos, un por medio de 500 personas. O sea, pero fue poco a poco, porque hay que tener un permiso especial para entrar bajo la pirámide del Sol. Ok, cuando activamos la pirámide del Sol, inmediatamente me hablaron de Lina, de arqueología de aquí de México, y me dijeron, ¿qué hicieron? ¿Vieron algo muy en especial? No, pues simplemente hicimos un trabajo de meditación. Inmediatamente llegó la NASA y tiene un aparato, tiene un aparato ya casi 10 años de esto, donde están midiendo la energía fotónica que se manifiesta en la pirámide del Sol, ¿no? O sea, todo eso nos está hablando de que son máquinas de energía. Ahora, este ser que se nos manifestó en Egipto, que de alguna forma ha tenido contacto conmigo, y nos dice que tenemos que tener 144 mil mentes para crear un programa mental y eliminar todos los programas mentales que están agobiando la humanidad. Por ejemplo, si 144 mil personas dicen, queremos eliminar alguna enfermedad, por decir, la gripe aviar, 144 mil personas crean ese concepto, ese pensamiento, y lo depositan dentro de la pirámide de Keops o de Teotihuacán, esa energía va a envolver a todo el planeta. Son puntos neurálgicos que envuelven al planeta en una gran red mental de un consciente colectivo. Este ser nos ha dicho que debemos romper con el inconsciente colectivo y crear un consciente colectivo rompiendo con toda esa creencia equivocada que tiene la humanidad, pues de que no somos seres superiores, de que no somos seres de grandes facultades, y necesitamos crear esa gran red planetaria, ¿verdad? Ahí estamos viendo unas imágenes de cómo en la antigüedad se generaba una gran energía en la pirámide, sobre todo la energía mental es muy poderosa. Si todos trabajamos o ponemos a realizar un proyecto, todos los días, por ejemplo, 144 mil personas generan un pensamiento de desaparecer la violencia en algún país o en México, eso definitivamente va a desaparecer. Es la forma como estaríamos activando la gran pirámide de Egipto o la pirámide de Teotihuacán. ¿Y qué estuviste ahí? Grupos que he llevado a Teotihuacán, bueno, adentro de la pirámide de Teotihuacán sí he entrado, y hemos hecho trabajo. ¿Pero de las pirámides de Egipto? Y de Egipto también, no, no, ahí está arriba, ahí está arriba. ¿Y qué dice ahí que hay adentro? El ser que se nos manifestó, el que te digo que teníamos que vivir... ¿Cómo era? ¿Era una luz? ¿Era una cosa? No, era un ser, era un ser así, imagínate, un ser de una túnica blanca, el pelo muy rubio, descalzo, que nos dio un mensaje, bueno, a mí yo lo escuchaba con la mente. Primero me dijo, me das permiso, darles un regalo, y a todo el grupo que estaba meditando, le tocó la cabeza. Luego ya que terminó, me dice, tienes que activar la pirámide de Teotihuacán. Y fue donde regreso a México y empiezo a meter grupos, más o menos 500 personas entramos a Teotihuacán. Y la NASA, a través de esos días que entramos, llegaron con equipo, lo pusieron dentro, y hasta la fecha están midiendo partículas fotónicas, porque la pirámide está activa. Pero de esto se desconoce mucho, dicen los teotihuacanos, los maestros, nuestra mente está encarcelada en la cárcel de la luna, nuestra mente no está funcionando adecuadamente. Entonces tenemos que hacer trabajos masivos y trabajos colectivos para que creemos un cambio en esta realidad. Nos tienes que seguir platicando, porque yo la verdad creo que sí son sospechosas, digo, las pirámides y la manera en que las construyeron, pero de eso al otro, no sé si creen. Tenemos que hablar mucho del tema, más adelante, en la mitad, o sea, no, no, yo creo que a lo mejor eran alucinaciones con el calor. Lo de Billy Mayer es muy real, porque se está confirmando ahora, que años antes, ha habido casi desde el 75 ahora, que la playa de Ana, Asken, lo llevó en su nave bajo la pirámide de Keops. Mejor, alaloranga.com, porque si no se queda aquí todo el día y me regañan. Gracias a ti. Pero tenemos que seguir con este tema más adelante. Hay mucho que explicar y nos vemos la próxima semana. Vámonos con las natalas. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.